Buenas noches, les saludo a Marisela Aranear hoy jueves 16 de abril del 2015. Se les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto con una tendencia positiva. Es así que el índice general de la Bolsa local subió un 0.90% cerrando en 13.138,01 puntos. Asimismo el índice selectivo cerró con una subida de 0.54% para cerrar con 18.462,55 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, ascendió en 0.99% para cerrar en 77,34 puntos. El índice Sampi, BBL, Perú Select fue el único que decreció con 0.03% y cerró con 327,75 puntos. Y finalmente el índice de un gobierno corporativo cerró con una alza de 0.62% para culminar con 126,74 puntos. A continuación, las acciones representaron mayores alzas y aforas que sufrieron mayor residencia. El monto negoció en la jornada de hoy fue un total de 20,74 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión, hundió una línea de cementos con un total de 12,59 millones de dólares. Las potencias mundiales sostendrán conversaciones con Irán el 22 y 23 de abril en Viena, dijo la Unión Europea, como parte de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo histórico que permita poner fin a una disputa sobre las ambiciones atómicas de Tehera. Según lo que la Unión Europea expresara en un comunicado, sería una reunión bilateral entre la directora política de la UE, Helga Schmitt, y el vicecanciller iraní Abbas Arraqqi. La hará inicio, esa será la de inicio de conversaciones entre el 22 y el 23 de abril, seguido de una sesión plenaria de todos los directorios políticos de los estados asiáticos y la Unión Europea e Ira. Ello en referencia al grupo compuesto por Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Las conversaciones tienen como objetivo sentar las bases para lograr un acuerdo antes de fines de junio. Y para finalizar y cambiando de tema, el programa de Fundamentos Bursátiles brinda al participante las herramientas financieras, económicas, bursátiles, contables y estas estadísticas para hacer mejores análisis de nuestras inversiones en bolsa. Este programa se dará inicio el 20 de abril. No se lo pueden perder, para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.pe Bueno, eso es todo por hoy, agradecemos a BNB Valores Perú Solfín Zap por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe Y también pueden seguirme en las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.